En el siguiente video, veremos los cambios relacionados a roles de seguridad que surgieron con la actualización de febrero del 2023. Ahora, este es el segundo video de actualizaciones. Si no has visto el primero, abajo en los comentarios aparecerá el enlace. Bien, antes de mostrar cuál fue el cambio que surgió en los roles de seguridad, vamos a poner un poquito en contexto de para qué son estos roles de seguridad. Los roles de seguridad son una funcionalidad presente en Power BI que nos van a permitir que nuestro reporte se filtre dependiendo del usuario que consulta el reporte. Bien, anteriormente dentro de Power BI teníamos una ventana como la imagen que estamos viendo en este momento en mi pantalla, en donde para crear un rol de seguridad debíamos conocer de cierta forma varias funciones o expresiones DAX. Esa era la única alternativa con la que podíamos llegar a crear estos roles. En algunos casos, la complejidad de estas expresiones no eran muchas, ¿vale? Pero si nosotros necesitábamos hacer un rol de seguridad mucho más específico, pues sí tendríamos que hacer uso de variables y de otros tipos de funciones dentro de DAX para que el rol nos funcionara. Ahora bien, ¿cuál fue el cambio que se realizó en esta actualización? Ahora, si nosotros accedemos a la ventana de creación de roles de seguridad, nos va a aparecer esta nueva ventana. Bien, a través de esta ventana le vamos a permitir a los usuarios que ellos puedan crear roles de seguridad sin que conozcan lo que vendría siendo expresiones de DAX. Obviamente, acá ya contamos con una interfaz, con un asistente mucho más fácil de trabajar para el usuario, pero aún así, aún cuando el usuario, bueno, no aún sino si el usuario requiere algo mucho más complejo, pues de todas maneras sí estamos obligados a trabajar eso a través del editor DAX avanzado, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar cómo se habilita esta nueva funcionalidad. Voy a cerrar aquí. Para ello, para que nos aparezca ahora actualizado esa nueva ventanita de roles de seguridad, vamos a ir a las opciones de configuración, opciones, y lo que vamos a hacer ahora es habilitar una característica en versión preliminar. Vamos a venir acá a características de versión preliminar, y la característica que habilita esto es la que se llama editor de seguridad de nivel de fila mejorada. Una vez ustedes han habilitado esto, pues simplemente cierran Power BI y lo vuelven a abrir, y cuando lo vuelvan a abrir, pues ya nos va a aparecer este nuevo editor. Entonces, para ello, vamos a hacer una pequeña demostración, vamos a crear un rol de seguridad muy sencillo, voy a crear un rol de seguridad que en mi caso lo llamaré director costa, ¿vale? Ahora, aquí lo que yo debo hacer es seleccionar la tabla a la cual le quiero aplicar ese filtro. Entonces, voy a seleccionar una tabla, en mi caso se llama ubicaciones sedes, y en la parte superior, ya al costado derecho, aparece una opción que dice agregar. Le voy a dar clic en ella. Y pues acá nos va a permitir seleccionar los campos de esa tabla, cambiar lo que vendría siendo las operaciones o el operador, bien sea lógico y demás. Todas estas opciones también van a depender del tipo de dato del campo que estamos seleccionando en primera medida. Y aquí, pues, ¿a qué lo quiero hacer igual? Entonces, en este caso le voy a decir que si la ciudad es igual a Cartagena, pues que aplique este rol. Listo. Ahí tenemos solamente una opción, pero yo aquí, si le voy y le digo agregar, él va a colocar una segunda opción, donde yo puedo cambiar nuevamente el tipo de campo, ¿vale? Ahora que voy a colocar la ciudad de Barranquilla, quiero que aplique en caso tal de que la ciudad almacenada sea o Barranquilla o Cartagena. Pero ahora, aquí en la parte superior, donde dice todas, aquí yo puedo llegar a cambiar. Si le digo cualquiera, pues simplemente va a ejecutar, o va a asegurarse de que una de estas se cumpla, ¿bien? Entonces, estas son las mejoras que han habido. Ya estos asistentes, ya lo puedo llegar a hacer de esta manera. Y si yo vengo aquí a cambiar al editor de DAX, pues aquí nos va a ir escribiendo el código, que vendría siendo lo mismo que yo estoy haciendo aquí a través del asistente. Aparte de esto, tenemos opciones que nos permiten seleccionar todas las reglas que hemos ido creando, anular la selección de todas. Estas opciones de seleccionar todas son muy útiles cuando yo quiero hacer agrupaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero agrupar esto, ¿vale? Pero adicionalmente tengo unas condiciones diferentes. Por ejemplo, quiero validar que en el campo ciudad, la ciudad sea o Cartagena o Barranquilla. Puedo crear un grupo con esas configuraciones, ¿vale? Con esas dos reglas. Pero si adicionalmente yo quisiera colocar una regla diferente, entonces aquí ya simplemente al decirle agrupar, me las deja organizadas. Yo aquí le puedo decir, cambiar nuevamente las opciones de que valide si una de ellas se cumple o no. Y acá también tenemos ya un poco más general, en caso tal de que tenga dos validaciones por realizar sobre distintos campos, o bueno, ya dependiendo de la complejidad que yo tenga. ¿Bien? Y pues como les decía, aun cuando este asistente es muy útil y le va a permitir a las personas que no manejan DAX, que puedan llegar a crear sus roles de seguridad, aun así, si el rol de seguridad requiere algo mucho más complejo, como por ejemplo, la declaración de variables para identificar el valor antes de finalmente aplicar el filtro y demás, o el uso de otras funciones mucho más avanzadas, para ese caso, pues si tenemos que cambiar al modo de edición de DAX, para que acá pueda llegar a establecer eso, pues a partir de ese lenguaje. ¿Bien? Con esto concluimos el video del día de hoy.